Se nos va Se nos va Y otro más Y besarte y dar Y otro por si acaso más Pongámonos de acuerdo Pongámonos de acuerdo que se va Cargado de maletas llenas de verdades Que si se va seremos solo una mentira más Una mentira nada más No sé si te has dado cuenta pero detrás Solo seremos algo que viene y va Unas gotas de lluvia tras el cristal Y a mí es que no me importaría nada Darte un besito más Y otro y otro más Y otro más Y besarte y dar Y otro por si acaso más Pongámonos de acuerdo que un besito más Sin contarme nada Y otro más Y besarte y dar Y otro por si acaso más Pongámonos de acuerdo Que nos tiendan todos los huesos Que nos morimos de miedo Si no nos tenemos No sé si te has dado cuenta Pero detrás Que viene y va Solo seremos algo Que viene y va Pongámonos de acuerdo Que un besito más Y otro y otro más Y otro más Y besarte y dar Y otro por si acaso más Pongámonos de acuerdo Que un besito más Sin contarme nada Y otro más Y besarte y dar Y otro por si acaso más Pongámonos de acuerdo Que un besito más Y otro y otro Y otro Y otro Y otro más Y besarte y dar Y otro por si acaso más Pongámonos de acuerdo Que un besito más ¡Pongámonos de acuerdo! 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 ¡Pongámonos de acuerdo!